Desde la pandemia se ha incrementado ese llamado al talento en el área de desarrollo de software específicamente, porque quizás más antes estaba, pero no al conocimiento de todos, como a la mirada de todos. Y yo sentí que desde ahí hasta mí, como reclutador, que ya yo estaba en otros rubros como reclutador, no me llamaba la atención hasta que ya llegó la pandemia, llegó la demanda de más ingenieros de cómo adaptarnos en casa, al teletrabajo, etc. Y empezó a surgir esa demanda de talento. Entonces las oportunidades ahí para ellos, para los ingenieros de software, de sistemas, de informática, ha crecido hasta estos últimos años. Y bueno, ahí hay mucha tela que cortar en esa parte. La primera y la más llamativa obviamente es el teletrabajo o trabajar 100% remoto, es decir, desde casa. Esa es una de las más llamativas posibilidades dentro del área tecnológica, porque incluso más antes de la pandemia ya estos ingenieros, estos roles estaban trabajando desde casa. Entonces, a partir de ahí nace, se fusiona con la pandemia para poder dar oportunidad a que otros cargos que no son de tecnología también vayan al teletrabajo.